y buen día buen día muchachos espero que esté marchando todo bien toda una vez en su vida muchachos y bueno vamos a hacer este videito muchachos porque bueno tengo muchas cosas que decir este vídeo es totalmente dedicado para las personas que les gusta escucharme esto no es una reacción así que los que vienen a ver una reacción muchachos no pierdan su tiempo ya les he hecho perder 23 segundos pero no pierdan su tiempo si es que no quieren escucharme no les digo eso para la gente que que no le gusta no le gusta en absoluto la vida de la persona que crea el vídeo y les enfoca en el contenido de lo que hace esto no es el contenido de lo que hago esto es un vídeo donde totalmente yo voy a hablar para toda esa para toda esa esa persona que para esa gran comunidad que que tengo en el canal para todas las personas que les gusta escucharme y bueno llevamos un minuto la verdad que a veces creo que hablo lento pero la paciencia es una mentira voy a intentar hablar un poco más rápido mentira voy a sentir libre hoy me voy a sentir libre me voy a sentir libre porque este no es un vídeo para el canal no es un vídeo de desacciones este es un vídeo de agradecimiento y de qué estás hablando ariel o no te entiendo cuál es el punto el punto muchachos es de qué para ustedes normalmente que viven en la plata que perdón que viven que conocen la plataforma de youtube yo que conozco la plataforma de youtube 360 suscriptores es poco para muchos de ustedes para otras personas puede ser una cantidad que dices wow como que comienza a desbordar ya no para mí obviamente que he visto muchos suscriptores hay muchos youtubers que tienen millones 100 mil 200 mil 50 mil 500 mil totalmente hartos números de suscriptores pero para mí muchachos que he visto esos números para mí estos 360 suscriptores comienzan a ser muchos pero por qué dices eso ariel o si las cantidades que estás diciendo son recontra alejadas a 360 porque muchachos cuando yo he creado el canal no lo he creado con la expectativa de qué o sea he entrado con la idea no así puede llegar a suscriptores a muchos suscriptores totalmente no me voy a engañar tampoco les voy a mentir pero como les digo es muy diferente cuando ustedes tienen la idea y cuando la idea se hace realidad no es que haya llegado a los 100 mil suscriptores ni 200 mil si no es que la idea va comenzando a tomar forma no y como va tomando forma es que pues tu canal que vos lo tenías más o menos solamente de 50 suscriptores 100 suscriptores comienza a estirarse un poquito más y es para mí no le miento un poco un poco incomodante es un poco incomodante porque porque me incomoda porque muchachos yo a veces soy muy obstinado no soy muy obstinado y a veces digo quiero que la cosa sea así pero no me doy cuenta en lo que yo estoy creando no y a qué punto se va esto porque te juro mucho me están diciendo bueno bueno no te estoy entendiendo ariel explícate bien me voy al punto de que yo muchachos la verdad que hasta hace poco cuando he pasado los 200 300 suscriptores hace poco ya hemos llegado a 300 suscriptores he roto un esquema que yo creía que tenía que sí o sí cumplirse yo muchachos normalmente estoy agradecido con cada uno de ustedes los 360 suscriptores que me muestran los respetos en el canal que vienen y me explican sin ningún problema si yo algo no sé si de algún artista no sé no se hacen problemas y están para ayudarme también entonces para la gente yo decía es que eso pasa pasa tal vez en algún vídeo desde acción lo he dicho y voy a estar preparado obviamente que sí pero la verdad es que no es de mi agrado es como enfrentar un problema nadie quiere tener problemas pero si toca enfrentarlo lo vamos a enfrentar y me voy al punto de que yo no quería o bueno no quería lo digo porque ahora ya he creado otro punto de vista y normalmente estamos en constante evolución y rompiendo nuestros límites mi primer límite para mí es romper así cuando pasó a los 100 suscriptores los 200 suscriptores yo era como wow wow Ariel o sea ya no estás hablando solo para 10 personas 50 personas ahora estamos hablando para 360 personas que les gusta tu contenido ¿no? se suscriben al canal y esas personas hasta el momento hasta el día de hoy son personas que que también me enseñan de lo que ellas saben ¿no? y el punto que el punto que me preparo es que el canal muchachos va a 360 sé que se viene para más pero yo lo que no quería luchar era con esa gente negativa no le voy a mentir no tengo mucha paciencia tampoco a veces normalmente no es una excusa pero normalmente lucho mucho con secuelas del pasado cuando me decían algo que no me gustaba yo porque a mí me han enseñado así entonces yo a veces me acuerdo cuando los primeros videos había gente que se venía y me tiraba me tiraba caca me emputaba y le decía y me emputaba o sea le digo me molestaba yo agarraba y les comentaba ¿no? pero luego digo estoy en una plataforma de muchas personas de millones de personas y y muchas de esas personas no les va a gustar este contenido ¿no? entonces tristemente ariel youtube no margina una cantidad vos no puedes poner al canal que tipos negativos no se unan o que tipos que vengan a insultarme no se unan obviamente que que hay comentarios que youtube los restringe pero a veces hay cosas que sin insultos lo dicen mucha gente viene y lo dice de una manera que que les llega ¿no? y yo entiendo y siempre bueno he entendido a esas personas ¿no? hay personas que que yo cuando bueno perdón yo cuando hay personas que se ponían mal y yo no las entendía primero pero luego me he puesto me he ido poniendo en el pie de la otra persona y me doy cuenta que hay cosas que si lastiman aunque para para los que lo leen día no se ve tan mal pero para para el que para la persona que le está llegando el mensaje si le llega y muy fuerte ¿no? las palabras son más traumantes que los golpes muchachos entonces por ese lado yo no quería que el canal vaya creciendo mucho o sea yo decía 100 suscriptores totalmente bien hay uno más me quedo ahí aparte muchachos cuando yo he creado el canal la verdad no les voy a decir no les voy a mentir no lo he creado con muchas expectativas altas así 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 como lo escuchan no lo he creado con muchas expectativas altas muchachos no lo he creado con la idea de llegar a millones o llegar cien mil cincuenta mil diez mil cinco mil no he creado con esas expectativas porque eh muchos saben las personas más cercanas bueno uno de ellos es mi amigo Fernando que a ver si lo veo el video seguro me va a estar molestando porque es un tipo bien jodido eh pero él mismo también sabía que yo cuando quería crear el canal muchachos eh me saboteaba mucho y creo que alguna vez les he explicado en algunas acciones no tengo como ven no tengo un estudio gamer me grabo con mi cámara hoy mis auriculares otros días para las acciones son mis audífonos nada más y me he comprado una lámpara para que mejore el estilo del video porque si la apago la lámpara no se ve bien aparte que soy negro salgo más negro y desaparezco eh entonces yo normalmente como sé que yo normalmente pienso bueno creía ahora esto medio que como intentando cambiar de idea porque yo creía que no me podía no podía hacer que la gente me pueda entender yo creía que no no sé expresarme bien entonces cuando yo veía que otro tipo de personas eh se expresan bien tienen un full estudio tienen cámara tienen un micrófono tienen lámparas eh tienen su computadora para editar videos y eso más o sea si se dan cuenta yo tengo mi computadora muchachos que acá la tengo justamente pero es solo el uso para programar muchachos nada más es una computadora ya medio antiguo que normalmente los programas que me piden en la universidad son medio pesados y solo para eso lo instalo el programa y solo me enfoco para mis estudios no puedo enfocarle en mis estudios y para el canal porque no no es de no tiene un un espacio grande para que todos entendamos y es un espacio muy pequeño ¿no? entonces si se dan cuenta las tengo mucho interpretadas y todavía ahora tengo la computadora y todavía ahora tengo la lámpara cuando yo he empezado el canal muchachos no tenía nada solo tenía mi teléfono la actitud las ganas y yo un auricular yo cuando he creado el vídeo bueno me acuerdo de ese entonces si me viene un poquito lo que es el lado sentimental porque yo cuando he creado mi primer vídeo muchachos estaba muy saboteado negativamente decía no se van a burlar de mí no creo que que les guste el vídeo aparte no tengo un estudio no sé hablar bien porque no saben ustedes muchachos cuántas veces he tenido que practicar para hablar porque hasta que luego he entendido ¿no? es que yo antes creía que acá acá cuando vos creabas tu canal de YouTube tenías que venir y ser un experto en hablar y bueno yo no sabía qué decir me acuerdo que mis primeros temas han sido o sea yo estaba rompiendo ese miedo pero les quería hablar también del miedo a qué punto me voy quería hablarles el primer tema de cómo crear tu primer vídeo en YouTube y no sabía porque yo sí no estaba haciendo o sea no tenía la experiencia pero decía o sea yo en ese momento creía que los vamos a soper todos ese miedo y ya vamos a tener la experiencia es decir yo no voy a vencer el miedo solo sino todos ese era mi punto de vista ¿no? no sé si me dejo entender que 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 yo creía que con todos los que querían animarse a crear un vídeo en YouTube todos lo estamos haciendo a la misma vez y yo también y no primero yo hacerlo y luego que ellos vean que yo lo he hecho sino que todos lo hagamos la primera vez y entonces ese punto ha sido que me ha llevado a a crear ese tema no sabía de qué hablar me acuerdo que daba mil vueltas y a veces me desanimaba y decía no porque que van a decir la gente la gente que me conoce seguro van a se van a burlar de mí no sé no tengo los recursos suficientes para crearme este canal de YouTube y bueno a pesar de todo eso lo he hecho ¿no? pueden ir a ver mi primer vídeo en YouTube muchachos no yo creo que he mejorado en el hablar porque bueno he visto un vídeo de un youtuber que que le agradezco y él decía tienes que ser vos tu canal es tuyo entonces hace lo que vos quieras lo que te guste y la gente que le guste se va a unir porque yo o sea veía muchas cosas veía como hablan los youtubers profesionales y veía que un ejemplo Luisito Comunica estudia comunicación social es periodista y entonces veía su estudio veía la forma como se expresa y yo me iba a grandes o sea los más profesionales y decía no o sea yo no tengo nada de eso soy un un tipo que que quiere hacer quiere hablar con la gente quisiera conocer socializar con gente de otro país pero no sé no sé cómo empezar y bueno para mí ha sido muy difícil ese lado pero desde que leí del punto de él que decía sé vos he comenzado a ser he comenzado a mostrar lo que soy muchachos lo que soy lo que tengo y lo que no tengo no lo tengo si lo voy a tener sí como les he dicho hace mucho tiempo este año me ha ido de lojete muchachos en el estado económico para qué mentirles no me está yendo bien pero sé que pronto vamos a tomar ritmo la verdad que en Tarija es muy difícil encontrar trabajo en la noche estoy meses sin trabajar en la noche por lo que mis planes de quererme comprar un un micrófono para que ustedes me escuchen bien una camarita está para el otro año tal vez o tal vez más eh pero mientras mientras Dios me dé salud me dé la actitud y mi teléfono tenga y mis auriculares me van a ver acá en el canal subiendo videos tal vez que les guste tal vez no les guste tal vez hablando poco tal vez hablando horas y ustedes todos agobiados o tal vez disfrutando de mi contenido pero voy a estar acá saben que siempre les explico normalmente muchachos eh tengo que estudiar tengo que ver cómo generar dinero aparte tengo un amigo Anubis mi gato que bueno no le tengo que hacer falta a la croqueta si tengo que también velar por él porque yo he decidido adoptarlo y tengo que que ser responsable ¿no? con su comida con su agua que no le falte entonces a veces me desaparezco del canal y porque a veces igual no tengo no tengo ganas estoy hecho así peloteando como estos estos meses la verdad se me acumula el alquiler se me acumulan los gastos no tengo suficientes cosas suficientes cosas para solventar entonces tengo que ir viendo cómo hacer por el momento pegando un trabajo eventual y esperando tener un trabajo permanente ¿no? entonces hoy entro al canal y veo son 360 suscriptores y la verdad que les agradezco cada uno de ustedes que se une al canal está ahí está ahí dándole like comentando y y nada bueno disfrutando este sueño que conmigo ¿no? porque disfrutando y apoyándome este sueño que yo he tenido desde el tiempo y no sé hasta hasta dónde llegaremos pero lo único que sé es que que al crearme el canal muchachos eh es roto muchos muchos muchas ideas cerradas que tenía eh era muy optimado y es roto muchas cosas y como no creer que el canal va a pasar de los 100 y pasa como no creer que que luego digo hasta 100 acá va a ser luego 200 300 y ahora vamos por 400 y con el paso del tiempo no sé hasta cuándo llegaremos no lo sé Y tampoco me enfoca O me importa llegar a los 100.000 200.000, puede ser que nunca llegue O puede ser que pase eso Pero lo que me importa es que Tener esta experiencia bonita De De que con cada uno de ustedes Tener la experiencia De saber De aprender lo que ustedes saben Y nos podamos divertir Como siempre digo Hacer un contenido variable Y lo he estado haciendo Y bueno muchachos Todo ese punto quería decirles La verdad Hasta a veces siempre digo parezco un pendejo Porque no sé Antes yo decía ¿Cómo esa gente que habla por el teléfono? O sea que se graba Puede llorar Yo no lloro ni cagando O sea que voy a pasar la vergüenza Por ahí Y a veces se me quieren salir las lágrimas Se me quieren salir las lágrimas Y es otra experiencia Que les voy a entender De ese tipo de personas Que a veces Hay cosas que Que te hacen sentir Que te hacen sentir Apreciado Amado Y valorado Y una de estas cosas Y una de esas cosas Es esta En las que El canal hasta el momento Está sano Está tranquilo Conecto con gente Que Que tiene la actitud De venirme a enseñar Porque yo no soy ningún dios No soy ningún experto Lo que sé Le digo Lo que no sé Y si algún rato Digo algo Y estoy equivocado Pues bienvenido De esos puntos Que me hagan notar mi dolor Y ese punto muchachos Soy un chavo Soy un boliviano más Un tipo que Aspira A muchas cosas Acabar mi carrera Que ojalá Pueda tener un estudio En el YouTube Porque yo también Me gustaría sentirme Sentirme cómodo Ya no estar en esta silla De madera Sino tener una silla Más cómoda Para poderme grabar Y balancearme Y también Una computadora Para poder grabar los videos Y ver Que ustedes vean Cómo me emputo Porque la verdad Que tengo Que tengo una paciencia De pocas Carajeo Carajeo Muchísimo Cuando juego Y quisiera que ustedes Lo vean Para que ustedes Igual se emputen conmigo Les digo una verdad No es broma También O sea También quisiera hacer En Twitch ¿No? Videos Reacciones Todo eso Pero ya va a llegar Con calma Como dicen Hay que Estar feliz Con lo que uno tiene Por el momento Y prepararse Y luchar Por lo que uno quiere Gracias a todos ustedes Por su apoyo Por los 360 Suscriptores Muchachos No sé si volveré A ser más allá Puede ser que sí Porque siempre Me gusta agradecer A lo que ustedes A las personas Que ustedes A la Perdón A todos ustedes Que me apoyan En este sueño Gracias Como les he dicho Este no es un video Para los que no les gusta Escucharme Este es un video Para la gente Que desea escucharme Gracias Por su apoyo Por su cariño Por su amor A la distancia Les mando un abrazo Fuerte A cada uno De ustedes Y como siempre digo Que Dios les dé Dinero Amor Y salud Y ustedes Pongan una buena actitud Chao muchachos Amor 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 Gracias.